Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Canal Diabetes, bienvenidos a Conexión Diabetes, hoy un Conexión Diabetes especial. Me imagino que habréis escuchado, leído, os habrá llegado la información sobre una cura de la diabetes. Cura de la diabetes en China, con un tratamiento de células madre, publicado o respaldado por una publicación de prestigio. Y enseguida se nos ha llenado la boca de grandes titulares. Hoy lo vamos a poner en contexto. La noticia sobre una posible cura de la diabetes tipo 1 a través de un trasplante de células madre ha dado la vuelta al mundo. Y si no, mirar este ejemplo que es sacado de un informativo chileno. Quiero compartir con vosotros esta noticia. La primera persona, una mujer, el primer caso de curación, la han curado de su diabetes. Atención con esto, esto es una primicia de clase mundial, ha sido publicado en la revista Cell, también en la revista Nature. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que sufre más de 500 millones de personas en todo el mundo. Chile tiene una prevalencia superior al 12% de su población adulta. Es decir, más de 2 millones de personas en Chile sufren de diabetes. Tienen que inyectarse permanentemente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, que en este caso estamos hablando de un tratamiento con células madre que han sido reprogramadas y que han logrado que una persona no tenga que inyectarse nunca más, no tenga que inyectarse insulina. Es un cambio de vida. Usted va a empezar a escuchar esta noticia durante la próxima semana probablemente porque va a dar mucho que hablar. Y para Chile es una noticia importante. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. Hay dos tipos de diabetes. La más común es la diabetes tipo 2, asociada al estilo de vida, a la dieta. En este caso, este tratamiento con células madre que ha funcionado durante un año en esta paciente, en este ensayo clínico, tiene que ver con la diabetes tipo 1, que es de origen genético. Aún así, es una gran noticia. ¿Cómo funciona este tratamiento experimental que se está probando con pocas personas, pero con grandes resultados? No lo explica un diabético. El tratamiento que presenta este estudio consiste en trasplantar células madres. Las células madres tienen la capacidad de diferenciarse a distintos tipos de células. Y en particular, estas fueron adaptadas para que se adaptaran a las células beta del pátria, que son las encargadas de producir insulina. Como los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen capacidad de generar insulina, si yo trasplanto células que van a generar esta insulina, no van a necesitar el tratamiento clásico que es la administración de insulina exógena. Por eso los pacientes, entre comillas, se describe que se curan de la diabetes y finalmente su cuerpo es capaz de producir nuevamente insulina por un periodo de tiempo. Bueno, pues esto es lo que se ha distribuido, se ha difundido en las últimas horas, en los últimos días, porque la noticia es de este pasado fin de semana. Como habéis visto, el formato es un formato muy serio en un programa de televisión. Esto es un ejemplo de las decenas de ejemplos de comunicación que se han hecho en las últimas horas por escrito, de forma audiovisual, como estáis viendo, pero con la opinión de un diabetólogo, con un periodista que teóricamente está dándole credibilidad. Bien, nosotros lo que queremos hacer es poner en contexto esta cuestión y daros realmente la versión fidedigna, real, más aproximada a la verdad. Y para eso contamos con la inestimable ayuda de nuestro médico de cabecera, en este caso, en Canal Diabetes, de nuestro querido Jesús Blanco, al que ya saludo. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ángel. Pues como siempre, es un placer estar con vosotros. Y lógicamente agradecido por tu amable presentación, que no por repetitiva deja de ser extremadamente amable y quizás algo fuera de lo que me merezco, pero encantado de compartiros un tarotito más. Yo no sé si en otros medios tienen la suerte, pero en Canal Diabetes sí tenemos la suerte de contar contigo, de contar con alguien que sabe mucho de diabetes, que sabe mucho de la investigación de diabetes y que sabe muchísimo de estas terapias de células madre, de trasplante de células madre, que es de lo que habla. Vamos a ver. Empiezo por el principio. Hablamos de curar la diabetes. ¿Se puede decir, como se ha dicho en este informativo, que es un ejemplo, insisto, no lo digo solamente por el caso concreto, porque esta información, insisto, se ha distribuido a lo largo de toda esta semana? ¿Podemos hablar claramente de que ya se puede curar la diabetes? La verdad es que sí, podemos decir que se puede curar la diabetes. El problema fundamental es que cada vez que curamos la diabetes es la primera vez que la curamos, porque de hecho otras personas curadas tienen nombre y apellidos, y alguien pone Brian Shelton en Google y pone Brian Shelton diabetes, ya fue el primero que se curó de la diabetes. Esta paciente, que de hecho es una paciente, no estamos hablando de varios pacientes, hablamos de una paciente que se ha publicado en la revista Cell, no en Nature, como dice el televiario chileno, solo en una revista, no en dos. Es anónima, con lo cual no tenemos nombre y apellidos, pero digamos tenemos otras causas, y de hecho, si te quiero contar un secreto, es que esta paciente ya antes de esta cura se había curado antes. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Porque ya le habían hecho un trasplante de páncreas a este paciente. Esto es una paciente bastante peculiar, que es lo que nadie cuenta en la noticia. La primera cosa que tenemos que decir es que estamos encantados de que haya noticias sobre diabetes, de que avancemos en la investigación, de que cada día estamos un paso más cerca de llegar la cura a las personas del día a día, con diabetes tipo 1, por supuesto, pero hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Con lo cual, la revista Cell publica un caso interesante desde el punto de vista metodológico, porque se han conseguido hacer células que llamamos pluripotentes, en este caso, inducidas, también se mezclan muchos términos con células madre, pero para que os hagáis una idea, tenemos una paciente con diabetes tipo 1, que luego os cuento el escenario, en el que se han cogido células del tejido graso a través de un cóctel de sustancias, vamos a dejarlo ahí sin entrar en mucho detalle molecular, que es quizás la parte más innovadora del proceso, porque de hecho, el llevar una célula ya diferenciada, digamos, del tejido de una persona, bien sea lo que llamamos a veces fibroblastos, tejidas, adiposos, cualquier célula del organismo, una célula pluripotente, es como revertirla pasos atrás, digamos, que vamos retrocediendo en la biología y en la naturaleza, ya fue premio Nobel en el 2012, el profesor Yamanaka ya ganó el premio Nobel, pero tenía una metodología en la que usaba unos virus, que modificaba el ADN para que esa célula, digamos, se reconvertiese, por decirlo de alguna manera, tuneaba la célula para convertirla en una célula pluripotente, más que en una célula madre, ¿no? En este estudio, lo que nos enseñaron en su protocolo algo diferente, usado, digamos, quizás con mejor capacidad de control sobre el proceso, y posiblemente tiene más que ver esto con la publicación en una revista como Cell, que no tanto el primer caso de curación en el mundo, que no es el primer caso, ni porque es el primer caso mundial, ni porque ella misma sea la primera vez que se cura, porque esta paciente es una paciente con un debut de diabetes en la infancia, nada, digamos, sorprendente, pero que curiosamente desarrolla una enfermedad hepática grave, de origen no aclarado en el estudio, que requiere un trasplante hepático, a posteriori se le hace un trasplante de páncreas, claro, cuando alguien hace un trasplante de páncreas, ya le cura la diabetes, que es decir, de hecho estuvo dos años curada de la diabetes por el trasplante de páncreas, eso no fue motivo de salida en ningún telediario, ni en todos los medios de comunicación que se han hecho a día de hoy, ecos de la noticia. Ese trasplante de páncreas, como pasa por desgracia en demasiadas ocasiones, cuando se hace aislado, no funciona mejor cuando lo hacemos con un riñón, pero aislado, pues tiene un par de años de vida útil, luego hay problemas de trombosis, la paciente vuelve a requerir tratamiento con insulina, y luego la incluye en este estudio, pero la paciente tiene un trasplante hepático, la paciente recibe tratamientos inmunosupresores debido a este trasplante hepático. Esto es un contexto extremadamente importante de aclarar, porque esto no es un paciente que viene a la consulta con una diabetes, digamos, corriente, por decirlo de alguna manera, como el común de los pacientes con una buena calidad de vida, tiene problemas con hipoglucemia, recibe tratamientos con inmunosupresores, es muy joven y tiene un pronóstico, digamos, complicado, con lo cual nos podemos atrever a hacer cosas especiales. Ya debe recibir unos fármacos que per se no son mejores que la insulina, porque están asociados a complicaciones, pero los tiene que recibir por su trasplante hepático, y se le cogen estas células de tejido graso, se diferencian a células pluripotentes, luego se le vuelve a pasar a, digamos, a reconvertir a células beta que producen insulina, y se inyectan estas células en la pared abdominal, en el músculo, digamos, en las abdominales, la tableta de chocolate que la gente conoce en la calle, pues allí colocan las células, que también es una novedad, porque la mayoría de los trasplantes de islotes o de células los hemos estado siempre insertando en las venas del hígado para que aniden dentro del tejido hepático, ¿vale? Con lo cual tiene un par de novedades el estudio, pero lo que uno no puede hacer es decir que es la primera vez que curamos la diabetes, porque ya tenemos otros casos previos, ni siquiera ella es la primera vez que se cura la diabetes, ya estuvo dos años curada con el trasplante hepático, por ahora lleva uno con este trasplante de células madre, lleva menos con el trasplante de células madre que con el trasplante hepático, pero lo que ha salido a la noticia es el artículo de esto último y no lo primero, y porque la diabetes tipo 1 la curamos muchas veces, claro, la curamos con procedimientos complejos que están reservados a día de hoy a casos muy, digamos, extremos, que por suerte cada vez son menos, que por suerte cada vez tenemos un mejor manejo de la diabetes y conseguimos que el número de pacientes que lleguen a necesitar intervenciones de alto riesgo sea muy bajo, pero cada vez que trasplantamos a día de hoy a una persona, habitualmente ya el trasplante de aislado de páncreas es casi anecdótico, pero el trasplante doble renal y páncreas es una parte de nuestra práctica cotidiana, cada vez que trasplantamos a alguien y el trasplante va bien, la estamos curando de la diabetes, con lo cual yo creo que no podemos hacer sensacionalismo con la cura de la diabetes y quizás tenemos que explicar un poco mejor que tenemos nuevas vías para diferenciar células, para conseguir células beta, que estas células beta son funcionales, que esto nos abre puertas para seguir trabajando y para seguir investigando que estamos absolutamente contentos con la noticia, pero la manera de contarla digamos que puede mejorar. Por hacer un pequeñito resumen y muy arriesgado por mi parte de todo lo que acabas de decir, la idea, el contexto actual sería, es una gran noticia porque la investigación sigue presentando magníficos escenarios hacia esa futura cura de la diabetes, es decir, cada vez estamos más cerca de esa cura de la diabetes, pero hoy en día curar la diabetes tiene unas contraprestaciones muy grandes y sobre todo no se puede mantener en el tiempo, ¿no? Es decir, todas estas acciones de las que hablabas, de trasplantes y tal, que curan efectivamente, luego tienen unas contrapartidas que no las hacen que permanezca en el tiempo, por lo tanto no podemos hablar con esa alegría de cura de la diabetes, ¿correcto? Claro, la permanencia en el tiempo es variable, de hecho tenemos personas trasplantadas con muy larga evolución y con buen pronóstico, quiere decir, no podemos decir que sea vitalicio porque evidentemente todos los trasplantes tienen el riesgo de fracasar en algún momento por mucho tiempo que haya pasado, está la cuestión... Hay dos cosas súper importantes en el tema de los trasplantes y la diabetes, que tenemos por un lado, digamos, el riesgo del rechazo, cualquier tejido que nosotros insertamos en el cuerpo tiene el riesgo de rechazo, el planteamiento de este estudio del que estamos hablando tiene una ventaja, es decir, está usando células de la propia paciente, con lo cual el riesgo de rechazo es menor, quizás no necesitarse tratamiento inmunosupresor en otro contexto, pero hemos dicho que la paciente ya lo recibe y eso nos cambia por completo el contexto, lo recibe por otro motivo diferente, quizás aprovechamos ese otro motivo para incluir estas células en su organismo, pero si no recibiese tratamiento inmunosupresor quizás no le haría falta, pero en diabetes tipo 1 jugamos con un yin y con un yang en los trasplantes, es decir, el yin y el yang es el riesgo de rechazo, a mayor inmunosupresión yo genere menos riesgo de rechazo, a mayor, digamos, parecido de las células que estamos insertando con las del paciente, más aún si son del propio paciente, menor riesgo de rechazo, pero al contrario tenemos más riesgo de que recidive la diabetes tipo 1, es decir, que el sistema inmune también se enfade con esas células que están produciendo la insulina como lo hizo originariamente con las células del páncreas, con lo cual el evitar el riesgo de rechazo va a veces en una relación inversa con el riesgo de recidiva de la diabetes tipo 1. Si recibo tratamiento inmunosupresor, que tiene una contraprestación, como tú decías, importante, estoy por un lado controlando el rechazo y controlando la recidiva de tipo 1, pero es que ya digo, para el común de los pacientes con diabetes tipo 1, a día de hoy someterse a tratamiento inmunosupresor es peor que tratarse con insulina, lo cual no lo planteamos. ¿En quién lo planteamos? En personas que tienen, por ejemplo, una altísima alteración de la calidad de vida debido a las hipoglucemias repetitivas que pueden presentar, incluso de características graves, ¿de acuerdo? ¿Qué nos ocurre? Que a día de hoy, por suerte, el tratamiento tecnológico de la diabetes, los infusores de insulina, sobre todo lo que llamamos a día de hoy asas cerradas, semi-automatizados, páncreas artificial, está prácticamente erradicando ese perfil de pacientes. Conseguimos una grandísima mejoría en la inmensa mayoría de los pacientes, con lo cual quedan pocos. Luego está el contexto de pacientes con daño terminal de algún órgano, fundamentalmente a día de hoy, el daño terminal del riñón, ¿no? La insuficiencia renal terminal, que requiere diálisis, que requiere tratamiento sustitutivo. En ese contexto, planteamos el diabetes tipo 1 a día de hoy hacer dobles trasplantes. Pero son pacientes que tienen una afectación muy severa y que, por suerte, cada vez van a menos, en el sentido de cada vez controlamos mejor todo esto y cada vez quedan menos pacientes de ese tipo. Siempre decimos que la diabetes tipo 1 tiene dos áreas de abordaje futuro de curación. El común de los pacientes que están en el centro de lo que llamaríamos la campana de Gauss, de la mayoría de la población, a día de hoy, no vislumbraríamos una cura a corto o medio plazo. Tenemos luego el extremo de pacientes muy complicados, muy evolucionados, muy peculiares, que son la excepción que confirma la regla, en el que nos podemos plantear terapias celulares. Este abordaje es uno de ellos, pero hay otros. De hecho, la empresa americana Vertex, de hecho, esta persona que ya no hablábamos antes, Brian Shelton, era la primera persona que, digamos, se curó de la diabetes con el abordaje de esta empresa americana, de Vertex, que está haciendo ensayos clínicos en esta línea. Y luego nos queda otro abordaje, que es el llegar muy pronto a la diabetes tipo 1, lo hemos hablado en otros capítulos aquí en Canal Diabetes, intentar acercarnos, anticiparnos al comienzo de la diabetes y poder modificar el sistema inmune para que esa convivencia sea mejor. Por tanto, uno debe de pensar desde esos extremos. En el centro tenemos al 90 y mucho por ciento de las personas con diabetes tipo 1 que no tienen que estar pensando que mañana vamos a poder ofrecerles en consultas una cura de la diabetes. Tenemos pacientes muy complicados que ahí podemos fugárnosla con tratamientos complejos y luego tenemos quizás el reto de llegar muy pronto a la diabetes para poder plantear tratamientos inmunomoduladores que a día de hoy no están completamente afianzados como tratamientos curativos, pero que evidentemente esta línea de trabajo tiene que seguir progresando para poder conseguirlo. Con lo cual tenemos estos dos extremos que digo, pero las personas que nos oyen, la mayoría están en el centro y no deberíamos de hablar, como habla la noticia, de que en Chile hay dos millones de personas con diabetes porque aparte cumple otros de los requisitos para no creerte una noticia, que mezcle la tipo 1 con la tipo 2 y que luego digan que la tipo 1 es genética, es decir, que la noticia se las trae en cuanto a fallos habituales en contexto de información de diabetes. Pero la idea fundamental es cada vez sabemos más cosas, cada vez estamos más cerca de plantear tratamientos que pudiesen llegar a ser curativos, pero hay que contextualizarlo. Esos tratamientos curativos van a comenzar cuando podamos tenerlos en pacientes con características muy peculiares, con unas necesidades muy importantes y que se escapan de lo que por suerte a día de hoy es la práctica cotidiana, el uso de tratamientos cada vez más avanzados, más evolucionados y que funcionan en la inmensa mayoría de nuestros pacientes. Por tanto, prudencia. Nos encantaría a Jesús y a mí poderos dar una noticia en otro sentido, en el que estáis, por lo menos, deseando o que estamos todos deseando, esa cura definitiva, pero hay que ser muy prudentes sin olvidarse de ser muy optimistas. Porque, como muy bien acaba de explicar Jesús, hay muchas líneas de investigación, algunas aquí en España, que están trabajando con ese objetivo. O sea, no penséis que la ciencia se ha olvidado del mundo de la diabetes, ni muchísimo menos. Yo creo que es el momento en el que más líneas de investigación, por lo menos es la sensación que yo tengo, existen en el mundo con ese objetivo de curar la diabetes, con todos esos escenarios que ha planteado Jesús. Jesús, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Iba a hacer yo el comentario del periodista, pero es porque habla de 500 millones de personas en todo el mundo. No, 500 millones de personas no tienen diabetes tipo 1 en el mundo. 500 millones de personas tienen diabetes, la mayoría tipo 2 en el mundo. Hablamos del 90-95%. Luego hay otras cifras más complicadas de aterrizar, en diabetes tipo 1. Y aquí estábamos hablando de la diabetes tipo 1. Pero bueno, lo que decía Jesús, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Sí, con aquello de terminar de aclarar, por si hay alguien muy purista, también comentar que otro grupo de origen chino no este que ha publicado el artículo ahora recientemente, la semana pasada, en abril de este mismo año, también publicó un abordaje parecido con células, digamos, pluripotentes, diferenciadas a células beta para una persona con diabetes tipo 2. Es decir, no es imposible pensar que quizás también hay un abordaje de este tipo 2, pero también debemos de pensar que si hemos dicho que el común de los pacientes con diabetes tipo 1 no son candidatos a terapias complejas, aún más grande es el común de los pacientes con diabetes tipo 2, grande por porcentaje, por número, digamos, en la sociedad, que no podemos estar contándoles que esta es la cura de la diabetes sin hablar, digamos, del contexto en el que estamos llevando a cabo este tipo de procedimientos. Por lo cual, yo creo que lo más importante de nuestra obligación es ser optimistas, por supuesto, digo, estamos encantadísimos de cada vez saber más sobre posibles días de cura de la diabetes, pero a las personas hay que explicarles que esa es la noticia, perfecto, pero ahorrémonos el titular de la cura de la diabetes, ya mismo llegará para no sé cuántos millones de personas, eso no tiene nada de realismo y yo creo que tenemos que ser muy serios y como tú dices, optimistas, pero con ese punto de formalidad y de explicar la noticia es como debe ser. Jesús, gracias una vez más por traernos tu ciencia, por traernos claridad y por ponernos y arrojarnos luz en esta cuestión. Nosotros nos comprometemos a seguir estando muy atentos a la información y a compartirla con toda la comunidad de Canal Diabetes, con todas las personas que tengáis diabetes. Jesús, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y enhorabuena por el trabajo que hacéis, que es maravilloso. Así que... Sin tu ayuda, muchas veces es muy difícil. Gracias a ti, nuevamente. Muy bien, chao, chao. Chao, y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Estar pendientes de Canal Diabetes, estar pendientes de lo que os vamos contando. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!